Una misa en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes fue el prólogo a la procesión de Nuestra Señora de Lourdes, que tuvo lugar el sábado por la tarde. El acto contó con la presencia de numerosos vecinos que recorrieron las calles de la barriada. Entre ellos se encontraban dos ediles muy vinculados con esta barriada, Maite Benítez y Juan Serván, que acompañaron a la imagen y a los vecinos durante todo el recorrido. El trono de la Virgen era portado por mujeres de la barriada y niños con velas junto al pendón de la Virgen encabezaban la procesión, que se vio amenazada en varios momentos por una fina lluvia. La Virgen fue seguida por numerosos fieles de la barriada que los acompañaron en todo el recorrido hasta su encierro en la capilla.